¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar con cálculos que tienen que ver con longitudes de onda, frecuencias, etc. Y es muy sencillo, aquí les tenemos ya una tablita, por si ustedes gustan tomar una captura de pantalla ahorita, le pueden dar pausa al video y poder utilizarla junto con nosotros para resolver estos ejercicios, ya verán que es muy sencillo. Entonces les explicamos, aquí tenemos las ecuaciones, le pusimos un número para poder hacer referencia a ellas más rápido. La variable que estamos calculando, por ejemplo la v, es velocidad de onda, la c, constante de la velocidad de la luz, la e, energía. Y hay una letra griega que se llama lambda, esta aparece en la ecuación número 1 y 2, y se refiere a la longitud de onda. Son unidades de distancia y por lo regular son unidades muy pequeñitas, por ejemplo como el angstrom. También tenemos dos constantes que facilitan mucho la vida, la de la ecuación número 2 que es la c, y la ecuación 3 es la h, aquí las tenemos y las pusimos en negritas para que las ubiquen rápido. Estas constantes, como su nombre lo indica, no cambian de valor y ya es un dato menos que conocer, entonces va a ser fácil trabajar con estas ecuaciones porque tienen muy poquitas variables, solamente son 3, y una de ellas pues es constante, entonces más sencillo. Aquí les tenemos los valores y en el caso de la constante de Planck hay dos opciones, entonces depende del problema que estén trabajando las unidades en la que lo pueden manejar, por ejemplo si son joules por segundo o ergios por segundo. Muy bien, entonces aquí igual la energía pues puede estar en cualquiera de esas dos modalidades, ergios o joules. Perfecto, entonces vamos a revisar dos ejercicios muy sencillitos. El primero dice que las ondas de radio tienen una longitud de onda alrededor de 1 por 10 angstroms, aunque a veces en los problemas no viene exactamente qué es, por ejemplo, aquí está muy claro que este dato corresponde a la longitud de onda, ustedes con que se fijen en qué unidades están lo van a poder sacar, muy fácil, entonces mucha atención en las unidades de los datos. Y la pregunta es ¿cuál es la frecuencia en megahertz? Aunque aquí en el ejercicio no dijera frecuencia, por el solo hecho de tener la unidad como hertz o megahertz, pues eso les va a indicar que se refiere a frecuencia. Bueno, entonces para resolver este ejercicio necesito alguna de las ecuaciones que me relacione longitud de onda con frecuencia. Me voy a regresar aquí rápido a la tabla. Y las que relacionan longitudes de onda y frecuencia, pues son justamente la ecuación 1 y 2. Pero de la 1 y la 2, la que prefiero trabajar es la número 2, porque ya conozco el dato de la constante de la velocidad de la luz, ese no va a cambiar. Y en cambio, en la ecuación 1 no tengo el dato de la velocidad de onda. Así que por eso voy a escoger la número 2. Aquí estamos. Entonces de esta, pues hay que hacer un despeje muy sencillito. Y si a ustedes les gusta esta técnica, pues nada más hay que voltear toda la ecuación. Si se fijan, es como si la estuviera reflejando. Y como estoy volteando todos los términos, por eso no hay un cambio de signo. No lo ven aquí. Entonces, ya que está así, es más cómodo leer la frecuencia, que es lo que vamos a despejar del lado izquierdo. Entonces, por eso hice este primer paso. Ahora, la longitud de onda está multiplicando a la frecuencia. Lo que tenemos que hacer es pasarla dividiendo. Y pues así, nada más nos queda la constante de la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Bueno, estamos cerca. Pero si se fijan el dato que tenemos de longitud de onda, está en Angstroms. Y la constante de la velocidad de la luz está en metros sobre segundo. Entonces, las unidades de las constantes les van a indicar mucho el camino. Por ejemplo, aquí lo que necesitamos es convertir justamente los Angstroms a metros para que todas las unidades se puedan eliminar y al final tengamos una unidad de frecuencia. Así que, pues vamos a utilizar este factor de conversión. Un Angstrom equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Y acomodarlo es muy sencillo. Aquí el dato que tenemos en verde es el original. Al final teníamos 1 por 10 a la 10 Angstroms. Entonces, para acomodar este factor de conversión, solamente escriben en la parte de abajo el Angstrom para que se pueda eliminar. Se eliminan los factores cuando uno está arriba y el otro abajo. Es decir, están dividiendo y pues en la división se nos van. Y en la parte de arriba van a quedar los metros porque es las unidades que queremos que sobrevivan al final. Y el resultado, si ustedes lo hacen en su calculadora con mucho cuidado, pues les va a dar un metro porque los exponentes, al estar multiplicando, aquí van a ver que se suman. Y esto queda 10 a la 0 que es igual a 1. Por eso 1 por 1, 1. Es una explicación muy larga. Eso ustedes lo pueden comprobar con su calculadora. Y tengan mucho cuidado al introducir este por 10 a la 10, ya que deben de utilizar la tecla que es por 10 a la X o X, según el modelo de la calculadora que tengan, pero ya no le pongan por 10. Nada más al utilizar esas dos teclas, con eso se resuelve el problema. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con... Ya podemos sustituir en la ecuación. Tenemos el 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, el 1 metro. Y pues es una división muy sencillita. Nos da la misma cantidad, pero las unidades ya van a ser segundos a la menos 1, que es lo mismo que un Hertz. Un Hertz equivale a segundos a la menos 1. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo se eliminan las unidades o qué pasa ahí? Muy sencillo. Nos vamos a hacer el análisis paso a pasito. Miren, aquí lo tengo nada más con las puras unidades. Estamos con metro sobre segundo arriba. Está dividido sobre el metro. Este 1 que puse aquí en rojo es para poder hacer... Acá en México, muchos le conocemos como la ley de la tortilla. También le pueden conocer a lo mejor como producto de extremos. Y ese 1 lo tuve que poner aquí porque la mesura entera no tiene nada en la parte de abajo, si se fijan. Entonces, para poder hacer esa ley, necesito escribir el 1, hacerlo presente, porque todos los enteros están divididos sobre 1, pero necesito hacerlo presente. Así que, ahora sí. Los productos de extremos es multiplicar el metro por 1, me da metro, y se escribe en la parte de arriba. Después sigue multiplicar los medios, es decir, segundos por metros. Aquí está. Y bueno, pues podemos eliminar los metros porque es la misma unidad de medida que está arriba y abajo. Y arriba me queda ahora un 1, porque esto pues ya se eliminó. Y ese 1 va a estar dividiendo al segundo. Y son tres formas diferentes de que ustedes lo puedan presentar. 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, o hertz. Ese de segundo a la menos 1, recuerden, en álgebra, cuando ustedes querían subir las letras, por ejemplo, en cálculo, si está abajo, nada más queda arriba, pero con el exponente negativo. Eso sería todo. Entonces, la última parte del problema indica que debemos de cambiarlo a megahertz. Así que, para hacer eso, recuerden que este prefijo mega quiere decir por 10 a las 6. Por ejemplo, como aquí estamos hablando de hertz, entonces va a ser 1 por 10 a las 6 hertz. Si fueran megabytes, entonces sería 1 por 10 a las 6 bytes. Nada más. Hay que tener en cuenta ese prefijo. Y bueno, tenemos la cantidad. Uno que dice 3 por 10 a la 8 hertz. Lo vamos a dividir para que se puedan eliminar los hertz y el resultado quede en megahertz. Aquí son 300 lo que nos da como resultado, pero a lo mejor su calculadora lo puede presentar de otra forma. Por ejemplo, con algún otro exponente, ya nada más revisen que corresponde al mismo número de ceros y listo. Entonces, aquí también otra forma de verlo sería nada más una resta de exponentes porque está uno arriba y uno abajo. Y otra forma de que se podría presentar a lo mejor sería 3 por 10 a la 2, es decir, 300 megahertz. Muy bien. Bueno, pues eso fue el primer problema y ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 2 que también está facilito. Dice, si una onda tiene una energía de 6.6 joules, ¿cuál será su frecuencia? Entonces, en esta ocasión necesitamos revisar la energía que son joules o ergios. Recuerden que puede estar en esas dos unidades con frecuencia. Así que me voy a regresar rápidamente a la tablita y aquí la de energía con frecuencia no hay mucho pierde, solamente es la ecuación número 3 la que nos da esa posibilidad de relacionar las dos variables. Así que, ni le pienso y pues vamos a utilizarla. Entonces, aquí, pues si se fijan, ya la tengo lista y hice lo mismo. Como la frecuencia está del lado derecho, voy a voltear todos los términos para que me queden como aquí, que es la h por la constante de Planck que es la h por la frecuencia igual a la energía. Voy a despejar frecuencia así que esa h aquí le puse el puntito para que quede muy claro pero ustedes la pueden ver a lo mejor así pegada y eso indica también que es una multiplicación. Así que como está multiplicando va a pasar dividiendo y ya tengo frecuencias igual a energía sobre la constante de Planck y la constante de Planck aquí tenemos el valor. Así que ya nada más nos queda sustituir los joules que eran el dato original la constante de Planck y bueno este es el resultado. Lo pueden comparar con su calculadora así. Muy bien y para el análisis dimensional miren aquí está todavía más directo para poder observar que los joules se van a eliminar joules con joules hay un joule arriba hay un joule abajo entonces se pueden eliminar y les quedaría en este momento uno sobre segundo o segundo a la menos uno como lo vimos en el ejercicio anterior que eso también lo pueden escribir como Hertz entonces pues ya llegamos ahora sí al final del video esperamos que les hayan servido los ejercicios que les presentamos y también pues ustedes pueden comprobar ahora sí ya si quisieran pueden comprobar a lo mejor alguno de estos ejercicios para poder obtener la velocidad como ya calculamos ya tenemos la frecuencia y la longitud de onda podrían sacar la velocidad si ya quisieran practicar con la ecuación número uno si a ustedes les interesa este tema de la longitud donde les gustaría que hiciéramos una segunda parte con más ejercicios donde ocupáramos justamente la ecuación uno nos lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto nos ponemos a trabajar en ese video bueno pues ahora sí les mandamos un saludo muy fuerte desde México les deseamos mucho éxito en lo que estén emprendiendo y si van a tener algún examen o tarea que les vaya excelente nos vemos en otra ocasión y hasta pronto ¡Gracias!